Amigos, y por más increíble que parezca, lamentablemente, por más increíble que parezca, el alcalde morenista de Villahermosa, Tabasco, pone en venta al Palacio Municipal, fíjense, proceso. Apenas de hoy la nota. Alcalde morenista pone en venta al Palacio Municipal de Villahermosa por 500 millones de pesos. Pese a las protestas en las redes sociales, el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, puso en venta al Palacio Municipal del Ayuntamiento de Centro, cabecera de Villahermosa. El precio, 500 millones de pesos. Y hay cinco empresas interesadas en adquirirlo para desarrollar una plaza comercial, o torres de oficina, ratificó hoy el presidente municipal en entrevista de radio. Pues resulta que la decisión se formalizó el pasado martes 14 de mayo con la firma de donación de un terreno de 68 hectáreas al Ayuntamiento de Centro para construir ahí, en 10 hectáreas, un nuevo Palacio Municipal. Pues resulta que el terreno que les van a donar está a 20 kilómetros de Villahermosa sobre la carretera Amacuspana, ¿algo le suena por ahí ese nombre? Amacuspana, adelante del poblado Dos Montes. Aunque llueven denuncias en redes sociales donde se señala que en realidad se trata de un multimillonario negocio inmobiliario que beneficiaría a los promotores y afecta a los habitantes del municipio de Centro por el costo que implica salir de la ciudad para realizar trámites. Entonces, el alcalde de Morena dijo que ya es una decisión que ya se tomó. Entre las cinco empresas interesadas en comprar el Palacio Municipal se encuentra una española y Liverpool, que tiene muy cerca la Plaza Galerías que ampliaría. El alcalde morenista de ese municipio admitió que uno de los constructores, Jorge de Díaz Morales, fue su director de obras públicas en una anterior administración. Y pues bueno amigos, ¿cómo ven a estas personas que puso Morena en el poder? Esta es la honestidad de la que hablaba Andrés Manuel López Obrador. Esto es no robar, sobre todo no mentir, no robar y no engañar. Sacan del mero centro de Villahermosa un ayuntamiento que está en su palacio municipal y lo lleva 20 kilómetros afuera de la ciudad con tal de apropiarse de esos terrenos para desarrollos inmobiliarios. En verdad es vergonzoso para López Obrador que esté rodeado de este tipo de gente. Es vergonzoso. Saludos a todos.